...encontradas ha generado entre diferentes sectores la propuesta del gobierno de gestionar la venta de pruebas de antígenos en farmacias y lugares autorizados como una forma de que la población tenga acceso rápido al análisis que detecta el COVID-19. Yasmir Rodríguez con los detalles. La iniciativa del Ministerio de Salud Pública surge en momentos en que la demanda de las también denominadas pruebas rápidas por parte de la población se encuentra en su pico más alto debido a la alta tasa de contagios por la variante Omicron. Pero especialistas difieren en torno a la propuesta, sobre todo por la efectividad del análisis en el entendido de que pudiera dar falsos negativos y se producirían más contagios. Si bien hay diferencias de precios y procesos también que son diferentes del laboratorio, es la de secuencia genética o PCR, TR-PCR, la que hoy en día está recomendada. Si las autoridades deciden poner la prueba de antígeno viral como la tienen en otros países que la compran en farmacia, pueden haber falsos negativos. Debido a que muchas personas, a pesar de tener síntomas sugestivos de infección por SARS-CoV-2 en su variante Omicron, o sea, de tener COVID, pues muchas veces no se hacen la prueba en algunas por la razón de que estas tienen un costo elevado a nivel privado. Sin embargo, los ciudadanos consultados respaldan la venta de estas pruebas en las farmacias. Una manera que ya sea fácil de que se pueda hacer la prueba, que el pueblo no tenga que coger lucha y uno se sentiría mejor. Yo eso yo lo apoyo, siempre y cuando sea beneficio para el pueblo, para nosotros, que usted sabe que nosotros somos el pueblo. Para mí sería una buena idea que lo hicieran, sí estoy de acuerdo. Bueno, porque ahora mismo los laboratorios están abarrotados. Siempre y cuando estén establecidos bajo los precios de la ley, no tendría ningún tipo de inconveniente. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, explicó que con esta disposición también se busca que el país deje de importar los test. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.